Yo creo que es entretenido, no hay República Dominicana y República Dominicana que tú la mencionas que te ha dado tantas experiencias, sí, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. Dame un break, no me estoy riendo porque no entiendo, este chiste interno quisiera que se convirtiera en externo, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es, lo voy a decir, lo más que era, lo más que no sabemos, era, yo trabajé, mi primer trabajo fue en BI Music y BI Music, de los primeros artistas que tenía firmado, el doctoritito. Perdóname Mario, el perro es un imprudente. El perro está acá, pero yo no sé, pero es que está cabrón. ¿De quién carajo es el perro? Y no sé si es aquí, porque yo lo oigo, pero no lo oigo aquí. ¿Quién es que aquí? Aquí no se venía un mosquito, yo estoy en la hacienda, aquí no se venía un mosquito. Sí, sí, sí. ¿De quién carajo es el perro? Aquí no es, porque yo estoy en un lugar donde yo tengo perro y estoy por mirar, estoy por ver que está muy lejos el perro. Y no es el perro, y no es aquí, no es aquí. Y es un perro grande, es un perro grande. Oye, pero le dan una carmela o algo. ¡Dale una carmela! ¡Dale una carmela! ¡Qué comentario más cabrón! ¡Cabrón tiene una carmela! ¡Para que se aguante, para que se aguante! Pero no se desvíen, no se desvíen de lo de Santo Domingo, porque los veo a peor. Ok, no, de República Dominicana no. Llejaba seis días sin reírme, hoy van siete. Porque no, porque, porque no sé de qué hablan. Me quedé en qué. Es necesario. Bueno, lo que pasa es que es un chico... Pero lo que pasa es... No te quiero no verse río, que Coyote se río, que Mario se río, pero yo no me reí. Y si yo no me reí, la gente no se ríe. Sí, exacto. Si hay una historia buena aquí, quisiera que la contaran. Mario, antes que hable, Mario, antes que hable. Puerto Rico, por eso es que yo no puedo hacer entrevistas con esta gente. Sí, sí. Porque siempre es lo mismo. No es conveniente para ti, no es conveniente para ti. Tranquilo. No, nunca va a mi favor. Ellos siempre quieren traer algo. Día atrás, hacia adelante. Mario, habla. Lo que pasa, lo que pasa, Emolu, era, yo me paso relando a ti porque tenemos una... Yo he vivido miles de historias con Tito y fue de los primeros que trabajé cuando entré a Villay. Entonces, uno de mis primeros viajes fue acompañar a esto, Litito, a diferentes sitios. Nueva York, que fue mi primer de estos, Los Ángeles, y después República Dominicana. Entonces, República Dominicana, tú sabes que esto, Litito, la gente que no los conoce eran los más belloneros del género. Son de los dúos que eran más belloneros individualmente. Esto, Litito, cada uno. Y se hacían maldades. Tito estaba bien metido en la iglesia, en ese momento dado también, y se llevaba las prédicas y las cosas. O sea, Tito siempre ha sido bien creyente de Dios y siempre ha tenido esa fe y ese temor. Y se fue para República Dominicana y vamos a hacer video de Gatúbela. ¡Es coyote, es coyote! ¡Es coyote, es coyote! ¡Es coyote, es coyote! ¡Es coyote, es coyote! ¡Es coyote, es coyote, es coyote! ¡Fue negando el perro! ¡Fue a tirarle una Carmela, fue a tirarle una Carmela! ¡Coyote, cabrón! ¡El perro tuyo hace rato está jodiendo, cabrón! ¡Ha jodido el jodio Bosca! ¡Ha jodido el jodio Bosca! ¡Es cabrón el perro! Sí, mami, gorda, sabe que yo estoy pasando estas necesidades para esta entrevista. ¿Era tu perro, coyote, era tu perro? No, lo fui a chequear, pero no está ahí, no está ahí. Por si acaso, por si acaso, fui a verlo. ¡El perro no está ahí, está en el Bosca! ¡Hagróname! ¡Voy a ver si era él, yo dije! ¡Quítale el micrófono! Está bien lejos, está bien lejos. Si era el del vecino, si era el del vecino. Y el perro está pidiendo el link para meterse. Puede ser el del vecino y me vio como gay y me asomé y a lo mejor me está diciendo ¡Cállate, cállate! ¡Ele canta, cabrón! Este cabrón de coyote tiene el perro ahí en el family viviendo una película. No, 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 no tengo el perro aquí. ¡El perro de coyote es el que está aguantando el celular! ¡Le pones un turrón! ¡Dale un turrón! ¡Dale un turrón! No te escuchas bien, Tito. Te escuchas bien mal el audio y de repente, ¿qué pasó ahí? Ahora, ahora, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ahora sí. Tú me avisas que el perro es ingeniero, puede arreglarle el sistema. Ok, sigue la historia de República Dominicana de Tito El Mamino que por culpa del perro no se puede terminar. Sí, sí. La cuestión es que estamos en República Dominicana y Tito se llevaba sus prédicas y todo eso para oírla. Y cuando íbamos a salir o algo, Tito decía, no, váyanse ustedes, yo no voy a salir, yo no voy a salir. Tito le dice que le duele la espalda, que se está cansado por toda la promo que hemos hecho. Manda a pedir un masaje. Y esto, esta gente le manda el masaje. Yo te resuelvo eso. Y le mandan a una masajista a Tito al cuarto. ¿En el revés? En el revés. Y nos metemos al cuarto, todo el mundo escondido. Y le decimos a ella, no importa lo que él te diga que no, tú tiras pa'lante, porque él te va a decir que no, pero olvídate, tú tiras pa'lante. Pero masajista que van a toa. Happy ending. Happy ending. Entonces, ya le habíamos pagado. Entonces, todos nos escondemos así en el clóset. Can, can, can. Y Tito está con sus prédicas y le dice, me voy a virar la espalda porque acá aquí que me duele. Y etcétera. Y ella... Y ella no sabe un cajado de masaje. Y ella mira así y Tito se pone sus prédicas y eso, mami. Y yo, esto, chico, no, ya, ya. Vamos a salir. Cállate la boca acá. Cállate. Que vamos a ver qué pasa. Y la diva se le paga, le quita la prega y le dice, te mamo el huevo ahora o cuando termine, huevo. Te mamo el huevo ahora o cuando termine. Y Tito dijo, Mara, chorre, préndalo. Usted está allá, que te pasa. Nosotros, que siga, que siga, que siga. Pero ve acá, pero, pero, y la dejaron ir, Mario. No, Tito se fue, Tito se fue. No, no, espérate, la pregunta de Robert era importante. Ajá, la pregunta de Robert. Yo estoy hablando de la historia de Tito. Cuenta, Mario, mamabicha, te quedaste, cabrón. Cuenta, cuenta, ¿qué pasó? La historia de Tito, si Tito la sabe, que cuente, pero él se fue. Era, moro, moro, todo el cuarto estaba oscuro. Todo el cuarto bien oscuro. Y yo dije, qué raro. Pero si en mi vuelta, estoy enfocado, me acuesto. Y ella empieza a sobarme los pies. Disculpen, el DM, perdónenme. Ok. No, está fuera de control. El DM de Tito está fuera de control. Ofreciendo masaje ahora. Acuérdate que tengo a Omi encargado de la hacienda, que las actividades son masivas. Escúchame. Entonces, viene todo oscuro. Molo, yo digo, oye, pero qué raro. Pero yo sé que yo en mi mente digo, coño, esto él no se va a poner con esto. ¿Está bien? Me acuesto. Pero que cuando la muchacha tira la mano, la tiró como si fuera de parque ecuestre. En mi mente yo digo, pero qué masaje es este. Cuando me quitó y me dice, ¿quieres que te lo chupe ahora o ahorita? ¿Cómo? Papi, el difunto John Maracanó aguantó y empezó a gritar. ¡No! Todo el mundo empezó a reírse. Yo cogí. Y es la primera vez en la historia que Cursor no rompió una valla. Corrió y se mantuvo firme. Eso sí lo puedo decir. No, que si hubiera sido Jay Wheeler, yo hubiera dicho, ¿escaló esa maceta ahora o más tarde? No. Y que no importa, porque si Jay Wheeler llega a salir corriendo, la maceta todavía estaba en el cuarto. Que la chupadita se lo hubiera dado. Lo más duro fue cuando yo me estaba bañando con jabón camay que me lo había mandado mamá. Aguenta de eso, aguenta de eso. Jabón camay, que duro. Aguenta de eso rápido. Mamoru, me estoy bañando. Con mi prédica. Bien metido en la iglesia. Papi, yo en la mía. Y una persona que no podemos mencionar, que es mi hermano, mi hermano de infancia. Había terminado su evento y el descarado, porque es malo. Oye, es que... Nosotros siempre hacíamos maldades como quieras. Lo que pasa es que ya yo había bajado el nivel de maldades porque yo estaba perseverando. Pero como quiera hacíamos... Nos buleábamos. El gordillo nos buleábamos siempre. Pues yo me estoy bañando, pum, 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 con la prega, la música puesta. Pan, a un sitio que Mavi me había mandado. Y de momento, de momento, ¡ZUM! La cortina abierta y yo me tiro esta. Y me tapo. Y la muchacha me dijo, perdóname, pero tengo que limpiarme. Una mujer desnuda. ¡No! ¡Se metió a la misma bañera! ¡No! ¡Al lado tuyo! Como si hubiera metido mano contigo. ¡Sí! ¡Óyeme! Y yo me tiro esta. ¡Hacho! Esta gente está mal. Oiga, ¿pero qué te pasa? ¿Tú quieres? Son tantos. Es que yo quiero, es que yo quiero, a cambio, van si tantos. Es que estoy escuchando una prédica ahí. Y ella con la barriga bautizada. Y se gata un ojo, y se gata un ojo. Se gata un ojo. Y tú, Titi, y esa catarata en el ojo. Mira, Molo, acuérdate que pese tiempo para el 2000 no estaba la fiebre de hacerte, como dice, guayna, tete y nalguita. Eso no existía. No, no, no. Pelú, pelú. Estaba dura, estaba dura. No, aquello era un tanque de guerra. Era natural. Era todo natural, era natural. Yo me tiré esta. Señor reprendo, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Tito decía, Tito decía, que no se me pare, que no se me pare. Oye, lo más malo de todo fue que me cogí el jabón, el jabón mío, el jabón. Para limpiarse, para limpiarse. Coño, el que me mandó mami y gola es horrible. Entonces, yo cogí, preguntan a Mario, yo cogí, me terminé de bañar, le dije, jabón con tres pisos y fui donde el brother y le dije, coño, mamá, aquí está mi, la chica. Está bueno ya. ¿Qué ustedes quieren? Que yo me vaya a fuego como antes. No, 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 quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. No, 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 está cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias!